No pienso creer Cuando el golpe y chota vienen todos a nuestros pies Trinca y micro, flag de fake, fake, chota, fake to fake Cuando empiezas que te descuida, acabas de beber tres días en tu cocina Risaletti, Marta, 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 yo lo sé que soy para la carta Verán a no estarse cierto, Udata me encanta, recuerdo El equilibrismo, su intimidad invertida, victim Con mi me toca, su pariente, la noche, la noche, insisto Sé que yo puedo con tu grupo y tu sello y te veo ¿Qué gusta mi jerga? ¿Tienes cuelga con mi novia? ¿Dónde vi? ¿Culo así? ¿Con visión o no? ¿Diví? El hijo bastardo de rojo si fue el distante ¿Dónde vi? ¿Se ha visto a la bola y viene por mí? Me cato en la moto de Rodney King Yo no soy de estrella, yo soy un planeta, todo va a ir ¿Te bajas en champé? Me tiro de la moto, en marcha, me rodillo, en marcha ¿Qué te gusta la guasa? Me pinto cuadro, no lo mismo, palabra ¿Sabes qué? Yo ni solo al boli, soy fiel Se lo existe una cosa mejor en el juego, mejor que un coño Siento un puto fervento, tanto tiempo vendiendo mi cuerpo Y yo, si te digo me quiero, solo te unirio a tu drugstore Llame la medicación, cerveza pesa, inmensa ligopresión Busco mi salvación entre guías y botellas de rojo ¿Qué son los menores? Rubi Laca Queda la vida, con el arco de la vida, con el arco de la vida, con el arco de la vida Cuando te chufas, bien ¿Dónde? Me fui ¡Gracias! ¡Gracias!